Te extrañaré Me vas a buscar Si me importa no, mire Me extrañarás igual que yo Te extraño cuando yo Y sí Y llorarás igual que yo Te soñarás igual que yo Aunque ahora no ocupe mi lugar Aún se ven para poder regresar Me extrañarás cada mañana Quieras un beso y deseo junto a ti Y ya rezarás sola tu almohada Pensando en mí Amor Tu te extrañarás cuando en las noches Quieras un beso y deseo junto a ti Y llorarás igual que yo Recortándote 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 Amor Recortándote Te extrañarás amor Salud a los chicos de Salud de sabor y tradición Pásame la dirección chicos Con la mitad de los amigos Salud de atrás ¡Tú me extrañarás! ¡Mañana bonita de un patasca! ¡Claro! ¡Mañana bonita de un patasca! Estoy llorando por volverte a ver Y aunque ahora no preocupe mi lugar Abo estar bien para poder regresar Me extrañarás cada mañana Tienes un beso y me estemos junto a ti Y ahora estarás sola con tu almohada Pensando en mí, amor Y me extrañarás cuando en las noches Quieras abrigo y no sepas junto a ti Y llorarás igual que yo Recordándote, recordándote amor Recordándote Recordándote, recordándote amor Recordándote amor Recordándote, recordándote amor Recordándote amor